El brutal récord que Marcelo Martins está a punto de romper. El delantero boliviano Marcelo Martins es el máximo goleador histórico de la selección con 30 anotaciones, pero no sólo formará parte de la historia del país por sus goles, sino también por el gran número de partidos que puede alcanzar este año. Actualmente Ronald Raldes es el futbolista con más partidos jugados para la verde con 102. En segundo lugar está Martins con 98 partidos y si juega a los amistosos de este mes de marzo llegaría a 100 partidos. Y simplemente con jugar tres partidos adicionales de eliminatorias entre septiembre y noviembre, Marcelo Moreno se habrá convertido en el jugador boliviano con más goles y más partidos jugados para la selección. Tremendo.